Concluyó la auditoría que aplicó la Contraloría del Estado al Cistecosome, y se confirma que la deuda que tiene esa empresa pública es 3.5 veces mayor al de los activos del organismo, por lo que está técnicamente en quiebra. El adeudo asciende a 498 millones de pesos, informó el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, quien precisó que 156 millones de pesos se deben a diversos proveedores. La próxima semana, el mandatario estatal sostendrá una reunión con el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda Enríquez, a fin de definir si la paraestatal se vende o se aplica un nuevo recorte de personal para mantenerla en operaciones. La deuda del Cistecosome es 3.5 veces mayor a sus activos. La deuda total, como lo señalé ya en la pasada reunión, debe más de 498 millones de pesos, 315 a CEPAF y 156 a otros acreedores, así como 26.8 millones de pesos a pensiones del Estado. Lo que es un hecho es que el gobierno de Jalisco no está dispuesto a aportar recursos económicos para rescatar financieramente a la empresa creada en 1976, dijo el titular del Ejecutivo, quien señaló en forma preliminar que existe un desorden administrativo y que la empresa gasta más dinero del que ingresa a sus arcas. Habla de nuevo el gobernador Aristóteles Sandoval. Es evidente, se evidenció un mal manejo, un manejo irresponsable presupuestal, así como una deficiencia en la gestión administrativa, en recursos humanos, financieros y materiales. En materia organizacional el organismo no cuenta con reglamento interno ni manual de puestos, tampoco cuenta con un manual de contabilidad gubernamental ni lineamientos de adquisiciones. El organismo, como ya lo señalé, gastaba más de lo que ingresaba. El sistema de transporte colectivo de la zona metropolitana tiene una nómina de 650 trabajadores, de los cuales 350 son operadores del transporte público. El organismo tiene 5 rutas propias y subroga 52 rutas más por medio de particulares. Con imágenes de Eduardo Fierro, señal informativa Ignacio Pérez Vega.